Hola a todos, soy Aileen, estoy aquí con... Con Aurel Vamos a continuar nuestro gameplay del Tomb Raider 2 En la última ocasión, Aurel estuvo visitando, como podéis ver aquí, la casa de la ópera Ahora, me toca jugar a mí Y vamos a empezar la fase de la plataforma marina Así que, vamos a ver dónde nos lleva esta vez Lara A ver, dónde nos lleva... Bueno, hemos visto que Lara ha acabado como siempre en problemas Y la han llevado a una plataforma marina Que está en mitad de a saber dónde A saber dónde Tenemos que salir por esta puerta, ¿vale? Pero antes tenemos que mover unas cuantas cajas ¿Verdad que sí? Sí, pero... Vale, vamos a dar una pequeña vuelta por aquí Nos vamos atrás Sí Eso es, por aquí Y empujamos esta caja hacia adelante No, hacia atrás, perdón Y luego hacia adelante, desde los lados Eso es, eso Que aquí hay que hacer unos cuantos movimientos con las cajas Hay que mover un montón de cajas Os voy a enseñar una cosita, ¿vale? Antes de seguir adelante Aquí podéis ver un interruptor Esto abrirá la puerta que hemos visto hace un momento Pero es por tiempo Por lo tanto, si no queréis ir saltando y llegar muy justo Lo que voy a hacer es apartar las cajas del camino Darle al botón y entonces abrir la puerta Voy a hacer un pequeño corte y os enseño cómo deben quedar las cajas Ya he movido las cajas Y antes de pulsar el interruptor y irnos os voy a enseñar cómo deben de quedar para que paséis cómodamente Las hemos ido moviendo, empujando Solo se pueden mover las cajas que tienen el símbolo borroso Las que tienen el símbolo que se ve más, esas son fijas, ¿vale? Y así, veis que está libre el camino hasta la puerta Así que ahora debe ser más fácil dar al interruptor y escapar de esta celda Bueno, una especie de celda almacén Yo creo a Narel que lo han improvisado Es un almacén Improvisado Han puesto las cajas para que no llegues al interruptor Sí, exacto Veis, ahora vamos por aquí Más fácil Es que no, no, no tienes ni que hacer ninguna virguería Oh no Oh no, problemas Siempre hay problemas De verdad que sí Ahora Vamos al agua y cuidado con ese ventilador de ahí Porque te absorbe y te mata Tenemos que ir paralelo a él Pero no enfrente de él Exacto Vamos a ir a esta palanca Peligrosa palanca, ¿verdad? Como ves ahí detrás está el primer secreto Vamos a coger todos los secretos en esta fase Pero porque nos pillan de paso Ya sabéis que los secretos en el Tomb Raider 2 No aportan nada especial, ¿vale? Vale, y ahora Venimos Si, voy a respirar en un momentito ¿Por qué he nadado hasta acá de lejos? Porque veis esos barriles que observan como punto de referencia Aquí el ventilador este letal no se absorbe A partir de los barriles en adelante, sí Sí Ahora venimos Y muy, muy pegados a la pared Muy pegados a la pared Vale, vamos a entrar a la puerta de la derecha Aquí Ay, ay, ay Uy Es que se engancha un poquito Vale, vamos por aquí Dentro de poco podremos respirar No os preocupéis Sí Por cierto Ay, Dios mío Qué difícil No tenemos bengalas Porque a Lara le han quitado todas las armas Pero la munición no Si nos habéis visto en el Tomb Raider 3, ¿vale? En el área de Nevada Hubo un momento en el que nos quedamos también sin todas las armas Cuando... Le damos a esta palanca Sí Sin todas las armas porque también la detuvieron Siempre se mete en problemas Sí, sí Y luego las recuperas en algún punto de la fase En esta vez va a ser igual, ¿vale? Voy a respirar porque no quiero ahogarme No, no, de todas formas hay que venir por ahí Vale Vale Vamos a venir por aquí El secreto lo cogeremos luego Porque ya os digo que por esta zona de agua vamos a pasar muchas veces Como tres veces Es que no, no, no tengo bengalas No tengo nada No pasa nada Vale, y estamos arriba del avión ¿Qué tenemos que hacer? Parar las hélices del avión para poder subir por un ala a encima Y para ello tenemos que venir por aquí Vale Bajar aquí abajo Aquí, ¿verdad? Eso Este botón Este botón Que por algún motivo abre esa trampilla ¿Cómo está conectado? No lo sé, da igual Bueno, el caso es que tenemos que ir al agua y meternos por la tripa del avión ¿Vale? Por ahí Por aquí Vale Se me ha hecho difícil la fase a Narell Porque no recuerdo nada O casi nada del Tomb Raider 2 A ver, recordaba Venecia A ver Recordaba lo del Tíbet El barco y eso Y recordaba lo de China Pero viene Guau Sí, no, no, no No me acordaba de nada, la verdad No Vale, ahora hay que hacer otra vez el mismo truco de los barriles y tal Es decir, tenemos que entrar por donde he entrado la primera vez Ya os dije que íbamos a pasar varias veces por ese punto acuático Y perdonadme que salga tantas veces a respirar Pero es que la verdad No, es que Yo prefiero asegurarme el oxígeno y ir con cierta tranquilidad Un pasillo largo y te puede darte un pulso De todas formas recupera aire bastante rápido Sí ¿Qué pasa si Lara se queda sin aire y tú estás bajo agua y no llegas a la superficie? Pues que la vida te empieza a bajar muy rápidamente hasta que te mueres Sí Lo digo para que no haya Vamos a coger el sector Y bajamos por aquí Veis que ahora está Aquí había una trampilla, ¿vale? Y se ha bajado Y aquí podemos ver el dragón de Jade Que recordamos que es el más valioso de los tres Hay plata, oro y jade El jade es el más valioso porque los chinos en la antigüedad así lo creían ¿Vale? Volvemos otra vez por aquí Que es donde antes hemos pulsado la primera palanca acuática de aquí De todas formas hay veces que el de Jade es más fácil y el de oro es más difícil Pero normalmente el de Jade, que es el más valioso, está más difícil de encontrar Pero en esta fase los secretos estaban tan a la vista que hemos decidido incluirlos Y aquí por fin puedo tomar aire Volvemos otra vez a este pasillo Vamos a pasar varias veces, yo ya os lo digo Por aquí Sí ¡Ah! ¿Eso es un bug, Anarel? Sí ¡Oh, Dios mío! Ha sido un bugazo ¡Oh, no! Yo digo, una verja no me caeré A ver, voy a hacer un corte y vuelvo al mismo sitio He vuelto al mismo punto Esta vez no he atravesado la verja Yo escarmiento rápido Yo no sabía ni que podía pasar Vale ¿Cuál es la mecánica de aquí, vale? Tenemos que... Ahí, eso es ¿Por qué tenemos que ir al avión? ¿Queréis recuperar las armas, verdad? Yo también Tener las pistolas nos va a hacer que podamos avanzar en el camino Porque con ellas romperemos las vidrieras que había detrás de mí Y eso nos permitirá seguir adelante Así que saltamos desde aquí y nos agarramos al ala Si no hubiéramos parado las hélices del avión, como comprenderéis, Lara no habría podido entrar No, no, habría acabado a cachitos Y aquí, en el techo del avión, vamos a entrar ¿Qué tenemos? Nuestras preciadas y útiles pistolas, claro Ajá Ahora Lara ya tiene esto Como podéis ver, que no antes nos lo he enseñado Tenemos solo las balas y los botiquines Pero no tenemos las armas Las iremos recuperando Y os aseguro que para la siguiente fase ya las tendremos todas Sí Pero por ahora habrá que apañárselo con lo que hay que apañárselo Por lo tanto, eso del truco de todas las armas que llevábamos En esta fase no cuenta No ¿Qué tenemos que hacer ahora, Nare? Ahora tenemos que volver a por donde has venido ¿De acuerdo? Por el ala y bajar a esa plataforma El camino a la inversa, ¿verdad? Sí, el camino a la inversa Vamos para allá Con cuidado, porque si os caéis tendréis que dar toda la vuelta ¡Uy! ¡Ah! Vaya, más pronto lo ha dicho Narell Más pronto tal Bueno, hago un corte y vuelvo He dado la vuelta por el agua y he regresado aquí arriba, ¿vale? Así que si os caéis no pasa nada A mí me acaba de pasar Con las pistolas haremos esto Bueno Yo rompo todo Vale, hay otro tío Cuidado ¿Hay otro señor? ¿Dónde? ¡Ah! Ahí está Tiene un palo No, tiene un poderoso palo de pegar Ahí está Vale, ya No hay problema Vale Este señor nos va a dar un botiquín grande Lo cual ahora es apetecible Y este otro tiene algo útil ¿Veis que? Una cosa amarilla Esto es importante Vale Esta tarjeta que se llama Yellow Pascar Como su nombre bien indica Pase amarillo Lo vamos a colocar aquí En esta ranura de aquí Que también es amarilla Creo que hay tres pases en todas estas pases Amarillo, rojo y verde Sí, sí, es verdad Va de colores Es como un semáforo, ¿no? Vale Ahora es que está por aquí ¿Por la puerta que acabamos de abrir? Sí Vale Y darle el interruptor ¿Os molesta la alarma? No os preocupéis Nos encargamos de ella Así Y ahora es que ir por la derecha Vamos a ver dónde nos lleva esto La fase solo la he hecho una vez He acabado muerta de diversas maneras Y a la segunda, pues bueno Espero que esta vez me salga mejor Sí, no hay problema Anarel está aquí para recordarme el camino Porque yo tengo un sentido de la orientación muy malo Me gustan mucho los Tomb Raiders Pero mi sentido es malo Y va a salir un tío ¿Dónde? Por la espalda ¡Ah! ¿De dónde ha salido? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Muérete! Ya está ¡Ay, Dios! Bueno Al menos nos deja un pack Sí Y aquí delante otro tío más ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde? Por esa puerta va a salir Ahí está ¡Ah! Ahí está, ahí está Ahí suena música como de... Vale, esa puerta de adelante No os molestéis en intentar atravesarla Os lo muestro Porque... Vale, venimos Y intentamos Se cierra Siempre se cierra No es una puerta para ir No, porque de hecho Es una puerta trampa Es para la segunda fase Exacto De... De esta plataforma ¿Cómo vamos de vida? Me voy a tomar un pack pequeño Vale Porque es que aquí Yo no lo sé Pero en el 3 Me da la sensación de que no me quitaban tanta vida No, aquí de 2 hostias Están matados Aquí, 2 hostias y un perro Y ya estás muerto, muerto ¿Vale? Entonces... Vale, aquí más señores Ah, esto es una especie de camarote De... Sí Donde tomaban el desayuno O algo así Porque... No lo sé Como mínimo te dan bastantes packs Me da un montón de packs Porque solo vas con las pistolas Aquí vemos que estaban jugando a las cartas Y tomando café Han derramado la taza Violentamente Y... Ah, no Estas son unas cartas Sí, no Detrás Vale, detrás Aquí Aquí tenemos Balas de la pistola automática Que aún la tenemos que recuperar Y unos... Y unos flechas arpón Por lo tanto Esto ya me indica que en este nivel Se va a conseguir el... El fusil arpón Vale Aquí hay unos camarotes Con unas camas Y hay un montón de cosas Para coger Exacto Es verdad Vamos a por ellas Empezando desde el final Sí Vamos a ir por aquí Aquí En la primera cama Está... El fusil arpón Nos han dado arpones Exacto Nos han dado arpones Era de lógica Que estuviera cerca lo otro Podemos subir a las literas Pero no hay nada aquí Pero podemos mirar Si enfrente hay algo En este caso no Vamos a comprobar El siguiente par de camas Me ha parecido ver Mientras caía Que aquí arriba había algo Aquí están las pistolas automáticas Ah, con balas Y medición Sí Al menos nos las han dejado Aquí a mano ¿Verdad? Poco a poco te dan todas Sí, sí, sí Las armas Vale Enfrente tenemos algo No hay nada Y creo que ya está todo Y ahí hay un botón Que tendremos que darle Vamos para acá Vale Este botón También nos va a abrir Una puerta por tiempo Podéis ver Cómo lo pulso Y cómo lo hago Y luego hacerlo a continuación O lo que queráis Yo voy a guardar Hace un ratito Que no guardo Aquí Save Si me sale mal Lo volveré a repetir ¿Vale? Es que Es un poquito así Vale Se ha abierto esa puerta Está al fondo Sí Y hay que ir Por la cama de la derecha Exacto Este par de literas De aquí Nos tenemos que venir A esta de aquí Subir aquí arriba Girar Hacia adelante Andar Y nos cogemos Y subimos Porque detrás No puedes Hay un muro Exacto Detrás está cerrado Te chocarías Y como veis Ya se ha cerrado Vale Va por tiempo Aquí hay una rampa Justo delante Y tenéis que tiraros de espaldas No veo nada Nare Uy 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 Tienes que tirarte de espaldas Porque si no Te mueres Vale De acuerdo Pues voy a irme un poquito Hacia atrás Giro Y ahora Y venga Salto hacia atrás Y tienes que darle al X Lo tengo ya pulsado Para que ella Ajá ¿Ves? Ajá Hay unas escaleras Si te caes de frente Ella Por la velocidad De caerse por la rampa Se cae No, no Se cae No puede cogerse Si va de cara Te mata Porque está Hay suficiente altura Para que te mate Bueno veo aquí fuego Hay unos fuegos Y una escalera Por la que después irme Pero me da que los fuegos No los puedo saltar Vale Tenemos que mover estos bloques De tal manera Que uno quede cerca De donde están los fuegos Y usarlo para poder saltar Sí Hago un corte Y os enseño Como debe de quedar Ya he terminado De mover los bloques Como podéis ver Un bloque Lo tenemos que desplazar Hacia aquel lado Pegado a la pared Y este Lo podremos empujar Hacia aquí Y entonces usarlo Para poder cruzar Los fuegos Aquí hay que saltar Con carretilla Tenemos que cogernos A la escalera De acuerdo Y ahora cogerse Porque si no Caes demasiado cerca Del fuego Y podes prender Exacto Yo la primera vez Que probé Hace un ratito Me quemé un pie No prendió fuego entera Pero no sé por qué Me quitó un trozo De vida Y yo ¿Qué pasa? ¿No he saltado lo suficiente? Un poco las botas Un poco Un poco Solo me rozo Oh no Oh no Mira se va acercando Como lento Sí, sí, sí Ah, coño Que me pedo Cuidado Ah, vale Este nos da La tarjeta roja Vale, antes habíamos cogido La amarilla Recordáis Pues ahora la roja El pase rojo Lo tenemos Y aquí antes de iros Subid por estas escaleras Porque Vamos a coger Algo Arriba del todo Está el segundo secreto Exacto Esto no es el camino De irse, ¿vale? No, pero El camino de irse Uy El camino de irse Era por la escalera Pero no cuesta nada La verdad Pero como os he dicho Estaba muy cerca De la ruta principal Y por eso los estamos cogiendo Si pillan lejos Lo único que os comentaremos Es simplemente Pues está yendo Por allí o por allá Pero Cogerlos no Porque es que no dan nada ¿Ves? Nada absolutamente Lo coges y dices Ajá Y ya está Y ya está Es que es eso Y suena la música De secreto Pero ya está Es uno de los pocos puntos En los que Lara Sale arriba de la De la superficie De esta plataforma marina Vale, y ahora Continuamos por aquí Vale Y vamos a ir a un sitio Ya conocido Ajá, vale Que es este sitio Aquí Os dije que pasaríamos Un montón de veces Vale Bueno, y ahora ¿Qué tengo que hacer, Anarel? Volver a donde estaba El avión Sí, el avión Los tíos que rompieron Las cristaleras El pasillo este de aquí, ¿verdad? Aquí Cuidado Y ahora Y por ahí Otra vez a la puerta A las cristaleras Vale Y ahora entrar por aquí Entrar por estas puertas Otra vez por aquí El otro lado No os preocupéis Y ahora ir por la izquierda Por aquí, ¿verdad? Sí Porque ¿Qué sorpresas me esperarán por aquí? Por aquí Cuidado Cuidado Uy, 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 uy Qué mala leche tiene Cuidado Cuidado que el otro Creo que no está muerto Ahora sí Ahora está muerto Vale Bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Al menos algo útil Vale Aquí Os recomiendo guardar Uy, uy, uy Veo barriles Y veo unas rampas ¿Por qué esos barriles? Todo eso me suena Que son problemas Yo voy a guardar justo aquí Lanzar como kamikazes Hacia un Barriles explosivos Venga ¿Hay algo mejor? ¿Qué creéis? ¿Que voy a morir a la primera? ¿La segunda o la tercera? Venga, va No, no creo No tenéis fe en Ailin Tienes habilidad Guau Ya está No era tan difícil ¿Veis por aquí? Estaba la puerta De la tarjeta roja Que necesita el pase roja Si hubiéramos venido por este lado antes Al no tener la tarjeta roja Pues no habríamos hecho nada Pero hay que tenerla Pero si seguís nuestra ruta Conseguiréis llegar al final Tienes van a salir tres, tíos ¿Tres? Así que cuidado Ay, Dios mío Si quieres contra las pistolas automáticas Bueno, ¿no? Mientras no me dispare él a mí Ya está Salió un tío por la espalda, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¿Ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Ahora estoy dando ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale ¡Uy, no! Un pasito para atrás Es un poco puñetero A la hora de Si seguís saltando Al final Lara se coge A ver, salta un poquito Para adelante Exacto Para que podáis maniobrar Mira, me ha dejado Unas balas de escopeta Me hago con ella Júrate porque Estoy un poco mal Sí, sí, sí Podría haber sido peor Anarel, tú lo sabes Bueno, sí, sí, sí Anarel me ha visto En mis peores momentos De Tomb Raider Rozando a la muerte Igual que yo Mira, mira, parece un cadáver Igual que yo Bueno, hostia Vale, no podemos empujarlo más Pero tenemos que seguir empujándolo ¿Cómo? Pues desde el otro lado Tíos culosos Están igual que está Igual de mal que está el Estalón Con todas las penas inmarcadas Sí, sí, sí Qué asquito verlo Ay, leñe Que no me deja salir La mierda esa Baja, ya está Baja Vale, bueno Tenemos que subir ahí Vale, aquí Justo aquí Y ahora Hay que estirar De la caja hacia afuera Es un rollo, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo Varias veces Yo haría un corte Pero como son tres movimientos No, luego hay que dar la vuelta Y empujar desde atrás Otro salto hacia un lado Eh... No, no, creo que no Yo confío en que Lara se coja Vamos, Lara ¡Venga, Lara! Es que es muy difícil maniobrar A la hora de que se coja ahí Vale, y ahora Empujarla El último empujo Venga Que ya nos queda nada Esta fase es aproximadamente Entre 20, 30, 40 minutos Dependiendo de lo rápido Que lo vayáis a hacer ¿Sabes? También depende mucho Si conoces el juego Si conoces la fase Y cuánto te entretenga Si cojas los secretos O qué Porque... O si conoces la fase Pero no te gusta nada Porque... Como me ocurre a mí Esta fase no me gusta, Narell Las fases relacionadas con agua No me gustan Es una fase que no es apasionante No, no, no Es bastante rollo esta fase Pero bueno, hay que hacerla Sí, sí, sí Ahora... Saltamos encima de la caja ¿Para qué movemos la caja aquí? Para saltar hacia arriba Ahí arriba ¿Cómo lo hacemos? Parece un poco difícil Nos venimos al borde Y un salto normal Y ella parece que no Pero sube los pies Y se sube Y ahora que... Aquí Ha salido, tío Cuidado Está disparando, tío Sí, sí, sí En un arma ¿Dónde está? No Tira para adelante Ahora Ya está Ha caído, ha caído Bueno, aquí veo Aparte de unas balas Que hay un botón Que vamos a tocar Y además en esta sala Está El... Para poner la tarjeta verde Es la última Que tendremos que conseguir Ahí, y nos iremos por esa puerta Y estaremos muy cerquita del final Vale Al pulsar este botón Hemos conseguido que la sala anterior Donde yo estaba ahí peleándome con esa caja Se llene de agua Una de las dos piscinas que hay Las piscinas están conectadas ¿Vale? Pero Lara Necesita... Necesita ir alternando Ese llenado de agua De diferentes maneras Para poder avanzar Sí Primero hemos llenado Esta primera ¿Vale? Ella si volviera a pulsar el botón Vaciaría esta primera piscina Y llenaría una que hay allí Pero ella no podría avanzar Porque esto estaría vacío Sí Así que voy a ir al agua Al agua Y subimos Y ahora iremos por donde es Ella solo puede cruzar esta primera piscina Cuando está llena de agua Y no hace nada Ahora hay que ir por la derecha Saltar Vale Uy Eso ha sido muy raro Venís hasta aquí Como es una rampita Un salto Un salto Y ahora darle a ese interruptor Para Que eso se abra Tenemos que volver A esa trampilla Volver a la sala de antes ¿Vale? Es básicamente lo mismo Ahí, ahí Tú querías vacilar No, no Es que me encanta saltar así Y aparte que avanza más camino ¿Sabes? Sí Vale Y ahora es que volver a subir Para quien no sepa hacer El fabuloso salto del ángel Que hace Lara Para tirarse al agua Pues tenéis que pulsar Hacia adelante Saltar Y al mismo Y al mismo De este Cuéstate Que no he calculado yo bien Ahora El botón de andar Mantenéis pulsados Los botones Saltar Andar Y hacia adelante Y entonces Lara Hace el salto del ángel Podéis practicarlo también En tierra No hace falta que hostilice Al agua No se mata No, no, no Simplemente pues Hace esto Y aquí no Aquí es que no tengo mucho techo ¿Vale? No me he podido lucir ¿Vale? Espera, espera Pero bueno Y ahora toca ir por aquí ¿Verdad? Creo que no estaba alto No, no está muy alto Aquí no hay peligro Por ahora Y ahora A bajar por ahí Mira, este sería ¿Ves? Ese es el salto del ángel Uy, uy Veo una rampa ¿Dónde voy? Vale Ahora Aquí Ah, ya me acuerdo de esta zona Es un poco rollo Pero bueno Vale Nos vamos a tirar al agua Venga Si te tiras al agua Ahí vemos el dragón de oro Aquí hay unos buzos Podéis pasar de ellos Son un poco por culeros Todo hay que decirlo Pues podéis matar desde arriba ¿Vale? Y esto El dragón de oro Y aquí te son Ah, y las ufis También te dan las ufis Yo me voy al agua Este secreto Cogerlo Porque os dan las ufis Vale Si no las teníais Con el truco Como hemos hecho nosotros Fases anteriores Si estáis jugando normal Para que veáis también Que el truco De tener todas las armas No te facilita mucho la aventura A ver Te facilita que matas antes al enemigo Pero ya está Pero habéis visto Que yo he jugado esta fase Sin ese truco Y sabemos Claro, claro Pues eso Cogemos aquí A la escalera Ya sabéis que las ufis Están en el secreto Del dragón dorado Vale Ahora hay que subir por aquí Y hacer unos cuantos saltos Complicados Un poco complicados A mí es que los saltos Y cuando estoy en alturas Así considerables Ya No, 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 no No me sale bien No me sale bien Tenemos aquí Una serie de plataformas ¿Vale? Y son saltos Que hay que medir con cuidado Sí Allí delante hay un señor Pero no os preocupéis Nos encargaremos de él Lara puede con todo y con más ¿Quieres ponte las ufis ya? Sí Ya teniendo las ufis Tengo un montón de balas Por el truco Lo podéis ver en el primer vídeo Si queréis realizarlo Ah, ahí está Y a Jelma Este tío Nos devuelve un arma Es importante Porque nos da la escopeta Sí Vamos a ir recuperando las armas De... Ah, aquí Eso Está un poquito Tenía un poquito escondida ahí Entre las piernas Ya tenemos todas Más menos el lanzagranadas Vale, ahora tenemos que venir Aquí Luego los saltos se complican Un poquito más Así que echarle ojo Veo el buzo que todavía Sí, todavía está disparando Me está disparando Allí hay otro pago Sí, sí, sí Ahí, ahí Le podéis disparar desde lejos Está dando vueltas Como un idiota Míralo Uy Ya está muerto ¿Está muerto? Sí Yo creía que seguía dando vueltas No sé, no sé Se ha muerto raro Sí, sí, sí Pues nada Ahora con cuidadito Tenemos que saltar ahí Siempre Ah, vale Veo yo que estos saltos Son muy precisos Es que grabad si queréis a menudo Sabéis que el Tomb Raider 2 Por lo menos la versión de PC Que estamos jugando No tiene límites En cuanto al número de veces Que puedes grabar ¿Vale? Y así os evitáis Tener que saltar Una y otra vez Por estos sitios tan peligrosos Vale Este salto sí Voy a grabar ¿Vale? Pero os explico Os venís hasta la esquina Lo más que podéis Y como veis Hay casi un ángulo recto ¿No? Para saltar Sí, sí, sí En teoría En teoría Ahora si me veis a mí guardando Es buen momento Para guardar vosotros Sí Ahora Eso es Vale Y ahora hay que romper Esos cristales ¿Os acordáis de la sala anterior Que os hemos dicho? Falta la tarjeta verde Pues aquí Aquí está Y ahora hay que volver Yo no sé que hacían esta vitrina La puñetera tarjeta verde No sé Yo no tengo ni idea No sé ni qué es esta sala Os venís hasta el borde Lo más que podáis Iráis Y en teoría Ella debería caer ahí ¿Vale? Vale Y ahora hay que saltar ahí enfrente Sí Y por ese pasillo de ella Perdonadme que no vaya toda hostia Y planee cada salto Pero es que No tengo otra manera de hacerlo No, no, no Es así Hay juegos con los que me siento más cómoda Como en el Fallout 3 O en el Tomb Raider 3 Todo acaba en 3 Y tal Pero en este juego Solo lo hice una vez hace mucho tiempo Esta misma tarde que he vuelto a hacer la fase Pero solo para saber la ruta Aún así los saltos no los tengo muy bien controlados Pero yo quería enseñaros el juego Porque el juego es fabuloso El juego es estupendo A mí me encanta que tenga cierta dificultad Le da sabor al juego Claro Le da ahí una chispa De ver De búscate el camino Búscate la vida No un pasillo Y ya está A ver, aquí cuidado Aquí hay un tío Y tienes que ir por detrás ¿Por dónde? Por ahí ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au, au! ¡Uy! ¡Agresividad! Pero como veis Son buenos Y siempre nos dejan un pack ¿Vale? Sí, en esta fase ¿Por dónde tengo que ir a Naret? Por ahí va abajo ¡Ajá! Vale Eso es No os vayáis a otro lado Porque aquí está para poner la tarjeta verde Sí, es verdad que lo vimos antes Estaba justo aquí Vamos a darle A ponerla Venga, ánimo chicos Que ya queda poco de la fase Era nada de la fase Ya estamos muy cerca De pasar a la siguiente Vale, y ahora antes de irnos Antes de irnos Detrás tuya La palanca gris Sí Es muy importante que le volvamos a dar a la palanca gris Porque si no tendríamos que dar una vuelta tremenda y regresar Y ahora Esto hace que La otra piscina se ha llenado La de atrás Y diréis ¿Pero cómo va a cruzar Lara? Si necesita la primera piscina llena de agua Para eso servía la tarjeta verde Para eso servía esta puerta ¿Por qué? Porque estoy al otro lado Claro, y ahora hay que ir por esa otra piscina Y ahora ya estamos en el final de la fase Hay que ir por ese pasillo Pues bueno Como era de esperar Por el agua Aquí habrá una palanca que activar Sí, y abre una puerta que ya es la última Eso La siguiente fase Es el área de inmersión Estamos en la plataforma marina ahora La siguiente del área de inmersión Y la va a jugar a Narel Sí, me toca a mí Le toca a él Ya sabéis que jugamos las fases Una él, una yo Así Y ya está Hemos llegado al final A ver si os lo dije Aproximadamente unos 30 minutos Pero tenemos los 3 secretos Para la próxima fase Que no os perdáis el juego Suscribiros al canal Algún comentario Algún me gusta Eso siempre nos ayuda Nos anima a seguir adelante Sí Y nada Que os espero para el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!